Mi nombre es María Victoria Franchi y hago el personaje de Olinda Bazán. El personaje de Olinda es un personaje muy particular, es un personaje muy positivo, entusiasta, es un personaje muy grande, tiene 85 años, lo cual fue un gran desafío para mí poder componer eso, pero por suerte el proceso ha ido haciéndose muy minuciosamente y dedicándole el tiempo y con directivas que hicieron que sea muy fluido ese componer. Es un gran desafío hacer un personaje tan grande de edad, pero hasta ahora venimos muy bien y estoy muy conforme, muy contenta con encontrar a Olinda Bazán. Olinda Bazán